El gobernador del estado portugués Rafael Calles aseguró que la entidad llanera se ubica en el quinto lugar en cuanto a producción ganadera, por lo que además de abastecer el mercado interno, cumplirán con una cuota nacional que garantice la proteína animal. Hoy en día, primero vamos a abastecer parte importante del mercado interno, además de eso cumplir con una cuota nacional que también nos pidieron, porque nosotros somos el quinto estado productor de carne en el país, el primer estado para que tengan información es el estado Varina, posteriormente el estado Zulia, así sucesivamente, nosotros somos uno de los estados que también produce carne en el país, hay estados en el país que no producen carne, en el caso particular nuestro, nosotros hemos venido haciendo varias reuniones, este pasado martes estuvimos allí reuniéndonos con todo lo que es la mesa técnica de la carne, Bueno, para lograr llegar a unos acuerdos, cumplir con la meta de por lo mínimo unas mil reses para el estado portuguesa y unas 300, 400 reses que tenemos que mandar para el resto del país, para poder garantizar la proteína animal a todo nuestro pueblo. Calles aseguró que mantienen conversaciones con el sector ganadero, distribuidores y minoristas, para que la carne de res sea expendida a precios acordados. Hemos dicho que todo lo que salga del estado, toda la carne que salga del estado tiene que ser previa autorización nuestra y debe dejarse una cuota para el pueblo de portuguesa, esa cuota se va a representar obviamente para ser distribuida en las carnicerías del estado portuguesa, como bien saben el precio acordado son unos cortes, verdad, que tienen un precio que según la gaceta tenemos que cumplir, que aproximadamente es de 90 bolívarios y el precio de la carne premio está, vamos a decirlo en estos términos, está liberado, puede ser vendido a un precio completamente distinto. Por último, instó a la población a denunciar aquellos comercios en donde se vendan los productos a precios superiores a los acordados con la industria y publicados en Gaceta. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.